...que ocurrió la semana pasada esta violación de unas jovencitas que estaban en un retiro espiritual en Chalco. La Procuraduría del Estado de México ofreció hoy una conferencia de prensa para presentar a las 17 personas detenidas por la violación de 5 jovencitas en un retiro espiritual en Chalco. Como le decíamos, entre los acusados están 3 policías en activo, uno del Distrito Federal y dos de Chalco, así como un exmilitar y dos mujeres. Tres de estas personas también se les relaciona con un triple homicidio de dos agentes de seguridad privada y un policía estatal. Todos los involucrados fueron detenidos esta madrugada en la comunidad de Santa María o Exculco, en Chalco. Aún se buscan a otros cuatro implicados. De los 17 detenidos hasta este momento, 11 de ellos han sido ya reconocidos por las víctimas, tomando en consideración que no son más de 10 personas las que hasta este momento se han presentado ante el Ministerio Público, faltando todavía 80 más para poder hacer el posible reconocimiento. De los detenidos, tres de ellos ya han confesado haber violado a igual número de campistas. La Procuraduría difundió las confesiones de tres de los agresores que abusaron o presuntamente abusaron sexualmente de estas niñas en el campamento Colibrí. Esto fue lo que dijeron. ¿Cuánta gente había en el campamento? No los confía mucho. O sea, no los confía más de 60. ¿Cómo lograron amagar a la gente? Pues nomás los apuntamos. ¿Qué pasa después de que le roban las cosas a las personas? Nos echamos en el coche y ya nos venimos con los coches. Y ya Roberto se vino con su caminata. Háblame de las violaciones. Pero fueron siete. ¿Siete qué? Siete... Que violamos. ¿Siete mujeres que violaron? Siete hombres. ¿Siete hombres a cuántas mujeres violaron? Pues yo, o sea, yo nomás, la verdad, no. ¿Qué se robaron del campamento? Este... Los morrales. ¿Qué te tocó a ti de botín del robo del campamento? Pues me regalaron un celular. ¿Qué tipo de celular? Como 300 pesos. Un celular, un corretivo. Hasta eso que estaba corretito. ¿Quién les apuntaba con las armas? Todos. ¿Cuántas armas llevaba? Cada quien llevaba una. ¿Golpearon a algunas de las mujeres que estaban ahí? Sí, jefe. ¿Quién las golpeó? Roberto y su hijo. ¿Cómo las golpeaban? Pues les daban así de patadas. Sí, eran los únicos que llevaban así botas de casquillo. ¿Tú qué hiciste? Nada más amarré a la gente. ¿Cuánta gente amarraste? Nada más como seis. ¿Con qué los amarraste? Con brazos. ¿Y qué hiciste? Yo tomé una. ¿La tenías amagada? ¿La amarraste? No, estaba suelta. Lo hice sin pensarlo. ¿Qué te motivó a hacerlo? Los compañeros estaban ahí. Bueno, sobre este tema, el presidente Felipe Calderón se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con padres y abogados de estas víctimas. El presidente Calderón condenó esta agresión y manifestó su solidaridad con las víctimas y ofreció todo su apoyo para encontrar a los atacantes. En este caso, lo importante es saber si la Procuraduría cuenta con un caso sólido en contra de estos sujetos. Al parecer, están dando su testimonio y su confesión de que sí fueron ellos los que participaron y que no solamente robaron, sino que también violaron a las jovencitas. Pero esta detención masiva, como lo decíamos al inicio del noticiero, ocurre tan solo cuatro días después. Y es válida la pregunta de si hay un caso sólido para responsabilizarlos y castigarlos. ¡Gracias!